Permítame, sí, por eso estoy hablando del aspecto, permítame, no, no es, pero permítame, estoy respondiendo aquí y es, hay un orden, blanca, blanca, permítame, esto no había ocurrido, creo que esto no había ocurrido, creo que esto no había ocurrido, espero que no cambie en 2021, la regla básica de una conferencia de prensa es, se escucha lo que se pregunta, no es cierto, bueno, tenemos mañana, mañana tenemos muchas conferencias de prensa, habrá, continuarán, por cierto, les aviso, continuarán a lo largo de 2021, tantas conferencias de prensa como sea necesario, pero retomo el aspecto crucial de interés público que deriva o se motiva por la pregunta que me hace Juan Hernández sobre la, el manejo de la epidemia. Entonces, aquí tenemos en esta realidad socioeconómica, si tuviéramos al país al mismo tiempo en el mismo estado de confinamiento, o mismo grado de confinamiento, tendríamos regiones del país que tienen la oportunidad de empezar a liberar actividades que permitan la reactivación económica y social al ritmo de control o de confinamiento que requieren otras entidades que en su momento necesitan una mayor reducción de la movilidad. Entonces, de interés público lo que preocupa, o por lo menos a mí me preocupa, es que a lo largo de un año que hemos estado hablando de los mensajes sobre el control epidémico, pareciera esto ya no ser lo que está en el interés de los medios de comunicación y pues el servicio que pueden hacer a la población a lo mejor es de menor profundidad o calidad o extensión. Muchas gracias, Juan.